¡Dia Ladybug en Disney Channel! ¡Toma uno! ¿Qué tal? Soy Marinette, desde Disney Channel. ¡Corten! ¡Claro! Perdón, no es una buena idea revelar mi identidad secreta y demás. Además, perdón, vamos a repetirlo. ¡Dia Ladybug en Disney Channel! ¡Toma dos! ¿Qué tal? Soy Ladyblog y estoy... ¡Corten! Lo siento, vamos otra vez. ¡Dia Ladybug en Disney Channel! ¡Toma doce! ¿Qué tal? Soy Ladybug desde Disney Channel. ¡Dia Ladybug en Disney Channel! ¡Toma veintitrés! ¿Qué tal? Soy Disneybug desde Lady Channel. ¡Oh, lo siento! Es que esto de veros durante todo un día tan especial dedicado a Ladybug me pone muy nerviosa. ¿Os dais cuenta? Voy a poder mostrar mis mejores episodios. ¡Es tan increíblemente prodigioso! ¡Corten! ¡Ya está! ¡Te ha salido bien! ¿De verdad? Vale. Bueno, nos vemos mucho antes de lo que os imagináis en un especial dedicado a Ladybug solo en Disney Channel. ¡Punto final! Día Ladybug, el sábado 15 de junio a partir de las 9 menos 20 en Disney Channel.